Música 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 Lista Suéltalo Música 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 Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones mentiras en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Música Música ¿Están listos para aprender? El Instituto UFIL te invita a escuchar este espectacular espacio donde tú pones el punto final. Descubrirás cómo relacionarte de manera sana y crear hijos emocionalmente fuertes a través de los temas más impactantes del momento. Todo esto y más en De la Mano con tus hijos Conectando con ellos desde el corazón Cada vez que puedes reprobar Tienes todo, todo el potencial Y no quieres dar un poco más, no más Te estás haciendo tanto, como tu acto Hola, hola, ¿Cómo están todo mundo? Espero que muy, muy bien Y yo aquí de nuevo en casita Aprovechando la tecnología Para pasar un poquito de tiempo Con mi hija que está de vacaciones Sí, porque yo todavía no Todavía no estoy de vacaciones Entonces, bueno, pues Me da mucho gusto estar de nuevo y acá La verdad es que este espacio me encanta Y he estado con mucho, mucho trabajo Pero, bueno, pues a los que se unieron Bienvenidos el día de hoy, 12 de julio Que vamos a continuar hablando Sobre la autoestima Habíamos estado platicando de este tema Bueno, el programa pasado Y en programas como anteriores, anteriores, anteriores O sea, no el mero anterior al pasado Sino otros, otros programas Y la verdad es que Ahora quise dedicarle como todo este mes Para hablar de autoestima Porque es un tema bien importante Es un tema recurrente Y es un tema que de pronto Los padres Y padres, me refiero a papás, mamás ¿No? Dejamos de lado Como que no nos damos No nos damos cuenta Que nuestros hijos por ahí de pronto Tienen broncas de autoestima Además es como Como también muy difícil aceptarlo ¿No? Como decir Híjole Mi chavo, mi chava Tiene problemas de autoestima Y no sé cómo Cómo ayudarle Porque Pues uno piensa que diciéndole Ay, que estás muy bonita O que eres muy inteligente Les hace bien Y les va a ayudar Pero la verdad es que no No, no es suficiente No diría que no les ayuda Sino no es suficiente Cuando tenemos problemas de autoestima Evidentemente cuando ya hay un problema grave Pues lo más recomendable Es ir con un especialista ¿No? Pero cuando son Cuando son cuestiones Que Pues que podemos Pudiéramos identificar Podemos ayudarles Con algunas estrategias Y algunas herramientas Que justamente Les voy a estar compartiendo A lo largo de estos programas La semana pasada Hablamos Yo les platicaba Para los que no escucharon El programa La semana pasada Les platicaba Que el autoestima Tiene cuatro componentes Y estos componentes Pues justamente Son En realidad no son componentes Son necesidades Que se deben de cubrir Para tener una autoestima sana Hablábamos también Que tampoco es bueno Tener la autoestima muy alta ¿No? Porque entonces Te vuelves ególatra Quien tiene la autoestima muy alta Pues entonces Cree que todos Aseguradores son unos idiotas Y Y que él o ella Siempre está bien Siempre tiene la razón Y entonces Todo el mundo Debería hacer Lo que él o ella dice Y pues eso Tampoco está bien Entonces Cuando hablamos De autoestima Buena autoestima Porque yo sé Que muchos Mucho Ese adjetivo Utilizamos Bueno o malo Cuando hablamos De buena autoestima Hablamos de una autoestima Digamos promedio Que sería A mí me gusta llamarle Autoestima saludable Que es una autoestima En la que Yo me veo Me miro Me reconozco Puedo relacionarme De manera saludable Y no tóxica Ojo Porque se puede relacionar Con otros Pero si es de manera tóxica Entonces No estás teniendo Una autoestima saludable Entonces Una autoestima saludable De nuevo Puedes relacionarte Con otros De manera saludable También No tóxica Que vamos a llegar A eso en algún punto Y puedes Entablar relaciones Puedes 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 hacer cosas Y simplemente Vas desarrollándote Y eres feliz contigo ¿No? Ahora ¿Qué pasa? Pues que obviamente El desarrollo De la autoestima Va modificándose Con el tiempo También les platicaba Yo la vez pasada Que no es que ya llegué A la autoestima saludable Y ya ahí me voy a estacionar Y para siempre La voy a tener saludable O que tengo la autoestima baja Y para siempre La voy a tener baja O sea, no El autoestima es algo Que se va moviendo Que se va modificando Con el tiempo Con las circunstancias Incluso por ejemplo Si te enfermas Si estás físicamente Tienes un problema Pues eso también Puede disminuir Tu autoestima Porque ya no puedes Justamente Ya no puedes Comportarte O ya no puedes Hacer cosas Que podías hacer antes Entonces, bueno El autoestima saludable Se compone De tener satisfechas Cuatro necesidades Que justamente Pues son básicas Para tener Este desarrollo Óptimo En nosotros mismos La semana pasada Hablábamos De la necesidad De vincularse De tener relaciones Significativas En las que puedas Ser tú mismo O tu hijo O tu hija Puedan ser ellos mismos Y hoy vamos a hablar Del segundo componente Justo por eso Lo quise hacer Durante todo el mes Para dedicarle Un programa A cada uno De los componentes Entonces El componente Que vamos Ahora sí Del que vamos a hablar O estudiar El día de hoy Es esta Esta necesidad Que tenemos Todos los seres humanos De ser reconocidos De ser reconocidos Pero no solamente En que nos den palmaditas Que nos den aplausitos Palmaditas en la espalda Lo hiciste muy bien O sea No solamente En ese sentido Sino ser vistos Ser mirados Y esto tiene que ver Con el sentirnos Realmente únicos Irrepetibles Especiales Y habrá Algunos autores Que no estarán De acuerdo con esto Pero la verdad Es que pues yo Que lo veo En la práctica Porque bueno Muchos de los autores Son estudiosos Pero no están En la práctica Todo el tiempo Con los niños Con los adolescentes Y yo que lo veo Con los adolescentes Muy muy de cerca La verdad es que Sí considero Que es una necesidad Muy importante Hacer cubierta Sobre todo Cuando estamos hablando De adolescentes Los niños Los niños Claro también Pero los niños Es más fácil Es más fácil Que les aplaudas Que los reconozcas Y en los niños Hay muchas cosas En las que no se fijan En las que no notan Y cuando Nuestros chicos Empiezan a crecer Y ya son adolescentes Pues que es lo que pasa Que por un lado Pues se cae Ese telón Que me gusta Compararlo Con el mago de Oz Con esta historia Del mago de Oz En la que todo mundo Creía que el mago de Oz Era súper poderoso Era un ser impresionante Que podía cumplir Todos sus deseos Y de pronto Cuando llegan El hombre de lata Este El león Dorothy Y no me acuerdo Cuál otro personaje Que llegan A ver al mago de Oz Y se cae el telón Y se dan cuenta Que es un hombre Como cualquier otro ¿No? Común y corriente Y que en realidad Pues el poder Cumplir nuestros deseos Lo tenemos nosotros mismos Y entonces Los chavos De pronto Pasa eso Cuando llegan A la adolescencia Los chicos Cuando llegan A la adolescencia Pues se dan cuenta Que nosotros Ya no somos Esos súper Seres Súper Ultra Mega Poderosos Que podemos Cumplirle Estos Sus deseos Y podemos Satisfacerles Todas sus necesidades Sino que ellos Tienen que empezar A buscar por ellos Mismos Esto pues desde luego Conlleva un duelo Muy muy grande Del cual ya hablamos En programas anteriores Pero Tiene también Un Pues una parte Importante En que hay Cuestiones justo Que ya no podemos Cubrirles En cuanto A la autoestima Que a lo mejor Cuando eran niños Todavía podíamos hacerlo Como esta parte De wow Te ves preciosa Te ves Eres muy inteligente Eres muy valiente Eres muy bueno En esto ¿No? Entonces Pues bueno ¿Cómo ¿Cómo darnos cuenta? Porque yo creo que Es aquí El secreto Y ¿Cómo darnos cuenta Que nuestros hijos De pronto no tienen cubierta No tienen cubierta Esta necesidad? Y es un poquito De lo que Quiero platicarles El día de hoy Antes de De decirles Como esta señal Es un poco De alarmita Les quiero contar Una anécdota Como para Ilustrar Lo que significa Para los chicos El ser únicos Irrepetibles Y ser especiales Teníamos en la escuela Teníamos en la escuela Un chico Pues que era un chico Que a veces En los salones Los vemos como invisibles ¿No? O sea Nadie se da cuenta De que están O no están Este tipo de chicos La verdad es que Para ellos Pues es muy difícil Y para nosotros Los maestros Pues de pronto Queremos Ayudarles A integrarlos En los equipos Ayudarles A integrarlos Pero a veces Los propios chicos No No los aceptan ¿Por qué? Pues por un sinfín De De razones Pero entonces Bueno Este chico Que no voy a decir Su nombre Porque voy a ocultar Su identidad Pero bueno Vamos a poner El ejemplo De que se llamaba Pepe Entonces pues Pepe era un niño Que a veces Faltaba Y los niños Los compañeros Ni siquiera se daban cuenta De que había faltado O sea Prácticamente Era un chico Que nadie veía Era un chico Que no destacaba En nada No destacaba En el deporte No destacaba En ninguna materia En particular Siempre tenía Los cuadernos Hechos un desastre Si a veces Entregaba A veces no entregaba A veces hacía A veces no hacía Y la verdad Es que no encontrábamos Nosotros como equipo Manera de motivarlo Y de integrarlo Al grupo Y entonces Un buen día En la clase Pues no sé Si fue de computación O hicieron algún trabajo En equipo Que requería Alguna habilidad Con la tecnología Pues resulta Que este chico Pepe Pues algo hizo Algo hizo Con las computadoras La verdad No me acuerdo Exactamente Que fue Pero algo hizo Con las computadoras Y entonces Algún compañero Empezó a decir Que era un hacker Empezó a decir No manches El Pepe es un hacker El Pepe es un hacker Y entonces Pues eso Hizo que El Pepe Se visibilizara ¿No? O sea De pronto Pues todos lo empezaron A voltear A ver Y Pepe es un hacker Y es un hacker Y entonces Le empezaron a decir El hacker O sea ¿Qué onda hacker? ¿Qué onda hacker? ¿Qué onda mi hacker? ¿Qué onda mi hacker? Y entonces Cuando llegaba a todos ¡Hacker! 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 Y de pronto Empezamos a notar Nosotros Como equipo De maestros Y directivos Y psicología Pues que Justamente Que empezaba a ser visto ¿No? Que empezaba A tener amigos Que se empezaban A acercar a él Para pedirle Que hicieran trabajos En equipo juntos Para pedirle Que jugara fútbol Aunque no era bueno En el fútbol Pero era como ¡Wow! Tengo en mi equipo Al hacker Increíble El hacker Y yo veía Que a él le gustaba Que le dijeran Hacker Pero pues Tenemos en la escuela Una política De no permitir Que se pongan apodos Porque pues Hay muchos niños O muchas niñas Que no les gusta Porque muchas veces Los apodos Los ponen Por un defecto ¿No? O por algo Que se burlan De los chicos Les parece muy gracioso Lo cual No lo es Entonces Tenemos como esta política De no permitir Que pongan apodos Entonces Pues cuando me empezaron A decir los maestros Oye pues que ya Al Pepe le dicen El hacker Que el hacker Que Pepe es un hacker Y yo ¿Cómo que es un hacker? ¿Cómo que es un hacker? Pues entonces Hablé con él Lo llamé pobrecito Porque tenía miedo Que lo fuera a regañar Y entonces me dijo Mis es que yo no he hecho nada Es que a mí me dicen El hacker Pero yo le juro Que yo no he hackeado nada Y le digo No, no No es por eso Que te mandé llamar Este yo quiero saber Si a ti te gusta Que te digan así O quieres que les pida A tus compañeros Que ya no te llamen Del hacker No, a mí sí me gusta A mí me gusta Que me digan el hacker Y le digo Bueno, está bien Y entonces Pues cada vez Que entregaba un trabajo Que entregaba un examen En vez de En el apartado de nombre En vez de poner su nombre Pues en vez de poner Pepe Martínez No sé Ponía El hacker ¿No? El hacker Y entonces Pues empezó a hacer Pero al principio Empezó solo en su salón Y luego en su generación Y luego en otras generaciones Y ya toda la escuela Lo conocía Y sabía que era el hacker Y entonces eso Desde luego Que cambió totalmente A este chico Que además Tenía una problemática Familiar muy complicada Entonces la verdad Es que fue maravilloso Ver este cambio Ver cómo este chico El Pepe El hacker Se convirtió De ser alguien Pues un poco invisible A ser alguien No solamente visible Sino reconocido Por toda la escuela Todos sabían Quien era el hacker Y la verdad es que En serio Nunca había hackeado nada Simplemente a alguien Se le ocurrió decirle así Y no estoy diciendo Que para ser reconocidos Tengamos que poner apodos Porque no Aunque a veces sí Los chicos se reconocen De esa manera Yo me acuerdo Que tenía una Una compañera Que decía Ay a mí me gustaría Que me dijeran La chiquis O algo así ¿No? Como esas Esas niñas O esas chavitas Que todo el mundo Ay la chiquis La chiquis La chiquis Como estos apodos No sé Como pegajosos O no lo sé Entonces justamente De esto se trata El cubrir esta necesidad De ser únicos De ser irrepetibles De saber que nosotros Tenemos algo Que es solamente nuestro Que es diferente A los demás Que nadie nos puede quitar Y que Que somos reconocidos Vistos Mirados Por eso Que nosotros tenemos Por ejemplo Para un deportista Pues es muy fácil Porque siempre lo reconoce En el que el que sabe jugar Muy bien fútbol O el que es Un gran goleador Un gran portero O el que Encesta muy bien Las canastas El que hace unos pases Increíbles O los que están En el equipo Que se yo De Ay no sé De handball O de natación O de lo que sea ¿No? Generalmente los deportistas Tienen esta necesidad Muy bien cubierta Se nota luego Luego todo mundo sabe Pero O los que sacan Muy buenas calificaciones ¿No? Siempre son también Ay pues fulanita Siempre saca diez O fulanito Siempre le va muy bien En la escuela Que los maestros Generalmente Los hacen participar mucho Porque tienen Muy buenas Contribuciones A la hora del salón De clase Entonces pues ellos Son reconocidos Por justamente Por los adultos A su alrededor Y también por sus Pares Sus pares Saben quiénes son Y saben Qué es lo que los diferencia De los demás Pero de pronto No todos los chicos Tienen estas habilidades Físicas Para ser buenos En el deporte O estas habilidades Académicas Sino que tienen Pues otro tipo De habilidades Y hay que buscárselas Entonces Bueno Pues esto es Esto es un poco Como el resumen De lo que Significa Esta necesidad De ser especiales ¿No? Y bueno ¿Cómo ¿Cómo podemos Reconocer Que Nuestros hijos O nuestras hijas No están teniendo Cubierta Esta necesidad? Pues Aquí les van Como algunos Puntos Importantes Para que Pues no sé Si los quieran Por ahí Anotar Pero que Nos dan Como obviamente Si es uno Pues no No pasa nada Pero si son Tres o más Pues entonces Si quiere decir Que pudiéramos Tener algún Problema De que no se sienta Especial Único Reconocido Mirado Etcétera Entonces Lo primero Si habla Negativamente De él mismo O minimiza Sus logros Y de aquí Bien importante Saben De pronto La verdad La verdad Es que no Reconocemos Los pequeños Logros De nuestros hijos Queremos Que tengan Logros Grandes O sea Queremos Que sea El campeón Del fútbol Soccer Queremos Que sea El mejor Promedio De la escuela O sea No necesariamente Tenemos que pensar En estos Logros Enormes O solamente Voy a festejar Cuando acabe La carrera O sea No Es que hay logros Más pequeños Hablábamos Cuando Cuando les platicaba Yo acerca De la Identidad Y de cuando Los chicos Justamente Empiezan a cruzar Esta línea Entre la niñez Y la adolescencia Y después La adultez Hablábamos La importancia De poner Metas Y les decía Yo Que tenían Que ser Metas Cortas Sobre todo En el caso Pues de los niños Metas muy cortitas O sea Metas casi casi Diarias O semanales Cuando mucho En el caso De los adolescentes Pues metas Semanales O mensuales Cuando mucho Seis meses Tal vez Un ciclo escolar Cuando estamos Hablando De calificaciones Pero pensemos En que vamos A dividir No sé Por ejemplo Quiero sacar Ocho o nueve Promedio Por decir algo Entonces vamos A dividir las metas En trimestres ¿No? O sea Vamos Ok No pienses De aquí a un año Sino ve pensando En el primer parcial En el segundo parcial Eso ya te hizo Un trimestre Luego piensa En el siguiente parcial Que te hace un trimestre Y medio Luego otro parcial Que son dos trimestres Y vamos haciendo Las más cortitas Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hacemos Estas metas más cortas Pues es importante Que al Al hacer las metas Más cortas Se van cumpliendo Estas metitas Pequeñas Cuando se van logrando Aunque no sea La meta enorme De sacaste Por lo menos De diez O de ganaste El campeonato De fútbol Sino que son Metas más pequeñas Ganaste un partido Ganaste otro partido Ganaste otro partido Sacaste nueve Sacaste ocho Sacaste diez Sacaste nueve O sea Es importante Ir celebrando Estos pequeños logros Si tu hijo Tu hija Decide Que Sus logros No son importantes O sea Hablan negativamente De ellos Ay no Esto no me importa Es una porquería Es que no lo hice bien Es que no sirvo para nada Porque en vez de sacar diez Saque ocho Pues entonces Aquí pudiera ser Que Pues es como un Yo digo como un red flag O sea Una banderita roja En la que pudiéramos Tener Un problema De que no se está cubriendo La necesidad De sentirse especiales Entonces Esta es como La primera Si habla negativamente De sí mismo O Y o De sus logros O no quiere celebrar Justo estos pequeños logros Por eso es importante Que nosotros Como adultos Lo hagamos Por y para ellos Después Si así es Después Si constantemente Está criticando A los otros Si se está criticando A los otros Y si se está criticando A sí mismo Si se maltrata A sí mismo No sé Por ejemplo Es que estoy muy feo Es que estoy muy gordo Es que tengo muchos granos Es que soy torpe Es que soy tonto Es que soy burro Es que nunca puedo Es que nadie me quiere O sea Si constantemente Está esta Esta crítica Y No solamente Por el mismo Sino también Por otros Y voy a explicar Por qué Ahorita en estos Dos minutitos Que me quedan Antes del corte Porque Cuando critican A otros Y eso Hijo La verdad es que También va para Los papás Y las mamás Obvio Cuando criticamos A otros Lo que estamos Haciendo Es ver en el otro Lo que no nos gusta De nosotros mismos Lo que Nos No nos atrevemos O no queremos Verlo en nosotros mismos Entonces lo espejeamos Lo que no queremos Trabajar Nos incomoda Lo espejeamos en otros Y por eso los criticamos Fíjense que un día Una Estábamos un grupito De chavitas y yo Y Y entonces Justamente había Una de ellas Que a todo mundo Criticaba Entonces iba con una Y decía Fulanita Es pésima Y dice que tú Estás fea Y luego iba con Fulanita Y le decía Menganita Dice que tú Eres una tonta Y luego iba con Perenganita Y le decía Fulanita dice Que tú Estás Gorda Y luego Y luego iba Con la otra Y así O sea Hacia un enredo Esta criatura Que yo decía Qué capacidad De hablar mal De los otros Y entonces Tuvimos Este como Un círculo Mágico En el que Platicamos Acerca de qué Es lo que Estaba pasando Entonces Cada quien Externó Lo que ella Decía Entonces Ella quedó Expuesta De que ella Hablaba mal De todas Con todas Y entonces Ella dijo Pues es que Es así Yo he aprendido Es que mi mamá Lo hace todo El tiempo Con mis tías Con mis tíos Con sus amigas Siempre lo hace así Y qué es lo que pasa Recuerden que Los chicos Y las chicas Aprenden De lo que ven No de lo que decimos Y de lo que ven Es obvio De lo que hacemos Nosotros Yo les digo Que desde muy pequeñitos Van tomando su Nota Y cuando llega La adolescencia Es donde salen Todos Su pergamino De notas Que han tomado A lo largo de su vida Y entonces nos dicen Pero si tú hacías Pero si tú dijiste Pero si tú hiciste Pero cómo me dices Si tú haces Si tú dices Y sí La verdad Sí Entonces aquí Cuidar mucho también Si notas Que tu hijo Tu hija No tiene esta necesidad De sentirse especial Cubierta Pues entonces Empieza por dejar De hablar mal De los otros Es un muy buen comienzo Tú O sea si le quieres ayudar Digo Si no pues entonces Ya ni para qué Me estás escuchando ¿No? Pero Si quieres ayudarle Pues entonces tú Empieza por Por no hablar mal De la gente Y cuando Caches Que está hablando mal De la gente O de sí mismo Pues hacérselo notar ¿No? Otra cosa importante Bueno Vamos a ir después A los tips Voy a terminar ahorita Como con Ay ya no Pérenme Creo que ya tengo que hacer Creo que ya tengo que hacer corte Ah sí Ya tengo que hacer corte Entonces Ahorita voy a terminar Regresando el corte Regreso con estos Como síntomas O señales de alerta Para darnos cuenta Que nuestro hijo Nuestra hija Tiene No tiene cubierta La necesidad De sentirse especial Y regresamos Después del corte Con esto Vámonos En Proyecto Radio MX Tu opinión Es importante Envíanos un mensaje De voz Vía WhatsApp Al cincuenta y cinco Sesenta y cuatro Dieciocho Ochenta y dos Ochenta Con tu nombre Y lugar de donde Nos escuchas Recuerda Cincuenta y cinco Sesenta y cuatro Dieciocho Ochenta y dos Ochenta Ahora Te toca Hablar a ti Sí Lo personal Sí es político La violencia de género El machismo El feminismo El feminicidio Tu ex maltratador Tu jefe acosador Y el piropono pedido Son algunas cosas Que normalizamos Sin saber que es sistémico Así es amiga No solo tú experimentas Esta violencia Miles de mujeres Viven lo mismo Que tú y que yo Desde la perspectiva feminista Todos los martes De doce a una Hablamos de esos temas En Construyendo Redes No te lo pierdas A través de Proyecto Radio MX La radio con sentido social Te gustaría saber Para qué estás aquí Qué sorpresas Guarda el universo Qué técnicas de sanación Existen Hola Yo soy Y me llamo Ybert Reto Te invito a escuchar Despertando tu conciencia En amor y armonía Donde tendremos temas E invitados Enfocados en conocimiento Y sanación Resolviendo tus dudas Todos los jueves A las diez de la mañana Por Proyecto Radio MX Con sentido social Todos los viércoles De nueve a diez de la noche Tenemos una cita Para reunirnos Entre amigas Entre amigos Y bueno Entre todos los que se sumen Acompáñanos para platicar De cualquier tema Relacionado con la vida misma Te esperan Cari Eibet En Proyecto Radio MX Con sentido social Hola de nuevo Listo Ya estamos aquí De vuelta Y estábamos platicando Sobre Nos dar cuenta Que nuestros hijos O hijas No se sienten especiales Y entonces Si no se sienten especiales Es como un golpe Bajo la autoestima Entonces bueno Habíamos dicho Que si habla negativamente De sí mismos O de sus logros No los festejan Si constantemente Se está criticando A sí mismo O a otros Este también es muy importante Demuestra poca imaginación Y rara vez propone ideas originales Y esto tiene que ver también Con otro de las características Que es que se adapta muy fácil A las ideas de otros Pero no le gusta jamás Ser líder Y esto No significa Que los seguidores Tienen baja autoestima De ninguna manera Pero finalmente En algún momento De la vida Tenemos que tomar El liderazgo De algo Y entonces Cuando No te atreves A tomar el liderazgo Es no te atreves A ser visto O sea No quieres ser visto Y si no quieres ser visto Es porque nunca has sido visto No estás acostumbrado A ello Entonces Es importante De vez en cuando Dejarle Dejarle Responsabilidades O dejarle ideas O que proponga O sea Bueno Ahorita vamos a ir a los tips No me voy a No, sí Lo voy a decir de una vez Muchas veces O sea El decirle Bueno Hoy tú vas a elegir A dónde vamos O hoy tú vas a elegir Qué quieres que hagamos Y tú Ser la seguidora O tú ser el seguidor Para que Vaya guiando En algunas actividades Que sean a lo mejor Inicialmente con la familia Y luego Se anime a replicar eso Fuera del círculo familiar También Esto pues desde luego Si no estás Si no eres tú Maestro o maestra Pues no te vas a dar cuenta Pero Se siente muchas veces Incómodo ¿No? Cuando se le destaque En clase O se le pregunte Entonces no va a querer Participar Va a hablar muy bajito Eso Desde luego Pues tú no lo puedes saber Al menos que la escuela Te lo reporte O que tú Si sospechas Pues ve y pregunta A la escuela ¿No? También otra cosa Es que Estos chiquitos Que tienen baja autoestima A veces Pueden ser aquellos Que están Todo el tiempo Buscándose reconocidos Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Mírenme 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 Una conducta Pues a mí no me gusta Usar las palabras Bien o mal O correcta Incorrecta Pero digamos Una conducta Pues común O lo que Pudiera ser esperado Para la edad De estos chicos O algo que de pronto De pronto Se salga O sea que moleste A los demás O que Que Incomode O que se incomode Él o ella O que sea agresivo O sea cuando llamamos A los papás Muchas veces Y oigo esto Se los juro Y todos lo hemos dicho Porque yo también Como mamá lo he dicho Pero todos decimos Es que quiere llamar la atención Y aquí es una pausa Porque es que Quiere llamar la atención Pues ya Alguien que quiere Llamar la atención Pues es porque No lo estás No le No le estás poniendo atención Y por eso quiere llamar Tu atención Y lo va a hacer De la manera que pueda Y sobre todo De la manera En que lo hayas etiquetado Entonces por ejemplo Si tú Si tú desde pequeño Le dijiste Es que eres un pegón Pues entonces vaya Ya se dio cuenta Que pegando Llama tu atención Entonces va a ser un pegón Para llamar tu atención Para que tú le hagas caso Es que tú Eres un grosero Entonces todo el tiempo Va a ser grosero Y ¿Y qué es lo que pasa? Que uno pensaría Pues que Que cuando tú Le das la atención Va a cambiar su conducta Pero no Porque realmente Lo estás reforzando Pero tampoco La idea es que lo ignores Porque si lo ignoras Entonces tampoco Se está cumpliendo Y él o ella Va a hacer todo lo posible Y entonces va A incrementar A incrementar A incrementar A incrementar Hasta que le hagas caso Entonces pues Que sí Ya sé O sea Lo que hay que hacer aquí Pues es justamente Sí Claro Si está llamando la atención Pues es porque No se siente atendido Porque no se siente visto Porque no se siente reconocido Entonces hay que empezar Sí Evidentemente a verlo A mirarlo A reconocerlo Pero también a ponerle Estos límites saludables Que hablábamos la vez pasada De decir En este momento No puedo En este momento Estoy ocupada En este momento No me interrumpas Pero después Entonces Le vas dosificando Como un poco Esa atención No hay otra 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 vez otra 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 Gracias.